Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos cambiar el tamaño de varias imágenes u objetos a la vez en PowerPoint. Al agregar diferentes imágenes u otros objetos en una diapositiva es posible que cada una tenga un tamaño diferente y quieras coger y modificar el tamaño de estas imágenes a la vez. Entonces vamos a entrar a nuestro PowerPoint para ver cómo se hace. Aquí tengo esta imagen, vamos a hacerla a una esquina en esta diapositiva y vamos a insertar otra imagen desde nuestro dispositivo. Vamos aquí a las descargas, vamos a coger por ejemplo esta imagen que es una imagen bastante grande, pero vamos a utilizar por ejemplo otra para este mismo ejemplo, para que no sean solo dos. Y vamos a coger esta de aquí. Entonces ya tenemos estas tres imágenes y si nosotros quisiéramos cambiar el tamaño a la imagen a estas tres diapositivas a la vez, solamente tendremos que con el clip usado hacer un barrido y seleccionar todas nuestras imágenes a la vez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, seleccionamos las imágenes y después nos vamos hasta los bordes de la imagen a la cual quieres modificar el tamaño. Le dejamos un clip apretado y verás como estas imágenes se modifican su tamaño a la vez y bueno, puedes ahorrar bastante tiempo haciendo este proceso con todas estas imágenes. Las puedes hacer más pequeñas, más grandes y no solo funciona con imágenes sino también funcionan con objetos en las diapositivas. Por lo tanto, así es como podemos cambiar el tamaño a varias imágenes o objetos a la vez en PowerPoint. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.